Hay un calaver en la habitación. Muy buenas tardes a todos. Aquí Martín. No, no os preocupéis que de momento no hay que alimentar víctimas mortales en la academia. Pero a primera hora ha habido dos nuevas bajas. Bruno viene. Sí, claro. ¿Girard viene? ¿Girard no viene? Yane. Yara, Yane. Se me va a hacer raro si algún día les veo a todos en fitness. Ay, pobre Sesc. En unos días tendré que salir yo del escondite para que pueda dar clase a alguien. Supongo que ya te estás acostumbrando a las ausencias. ¿No, Sesc? Sí, bueno, a ver, al final si no se encuentran bien o no tienen fiebre, pues mira que se recuperen y están a tope el día siguiente. A ver si mañana por fin ya podemos estar todas y nada, a ver si se acaban de recuperar. Pero bueno, no pasa nada. Pero un día, a ver si empezamos ya a tope todos juntos a partir de mañana y ya está. Pues encima los que están, están a medias. Hoy Samantha también se encontraba mal y su cara mientras hacía deporte era un poema. Y Nick ha creado una tendencia que lo va a petar en todos los gimnasios. Atarse la capucha al cuello para protegerse del aire acondicionado. Sesc, ¿se te ocurre alguna alternativa que proteja su laringe y su dignidad al mismo tiempo? Ya le he dicho, ya le he dicho. Nick, tío, cógete algo para el cuello, no sé, algo para tapártelo, que no sé, a suadera de la capucha, que pareces aquí un... Pero bueno, pero a ver si encontramos algo para taparse el cuello. Por el aire y tal, pues mejor que se lo tape y ya está. Pero tranquilo, Nick. Si el pañuelo no funciona, Jesús y Rafa tienen un remedio 100% efectivo para el dolor de garganta. Tío, y te duele la garganta, te duele un chiquito de inteligente, te duele la boca. Es verdad. Es verdad. Te puede pasar dos cosas. O te mueres o se te quita el dolor de garganta. Que si te mueres también, se te quita el dolor de garganta porque está muerto. El que no necesita remedios para la garganta es Hugo. A primera hora ya estaba cantando y Nia y Anahú flipando con él. Pensé que está cantando ya por la mañana. ¿Cómo es posible? Hay gente con poderes. ¿De dónde saca la voz, tía? No sé. Hoy Nia no ha parado de llevarse sorpresas, aunque no todas han sido buenas. Una en especial le ha afectado emocionalmente. La ha dejado destrozada. Se ha llevado un buen disgusto cuando ha descubierto la edad de Sesc. Que es del 92. Cumple 28 este año. Madre mía, qué fiasco, ¿eh? 27 años el Sesc. ¿Pero por qué es fiasco? No sé, porque me lo imaginaba mayor. En fin, como dice la gran poeta Becky G, a ella le gustan mayores. Lo siento, Sesc. Imagínense, mi madre y mi novio se llevan menos edad que mi novio y yo. Mi madre cumple 43 el 13 de febrero. Y mi novio tiene 37. ¿Cuántos años tenía tu madre cuando usted tuvo? 16. ¿Y cuando empezaste a salir con él, tu madre, cómo se lo llamó? Bien, porque mi ex también, mi ex tiene 36. ¿Te gustan los viejos? No son viejos. Me gustan los hombres. Los hombres. ¿Tienen bien? De pelo en pecho. No los niños. El descubrimiento, además, ha generado un debate sobre la edad que aparentan Gerard y Anne. Y ella no se ha quedado del todo satisfecha con la suya. 16. 23, 22, 23. Es que tienes cara de bebé, mi amor. Pero eso es muy bien. ¿Ahora? No. Y tú también parece que tienes más. Créeme que ahora te lo estás tomando fatal. Pero luego, lo cual es lo que lo agradecerá. ¡27! Madre mía. 16 añitos, Anne. Tú piensa una cosa, Anne. Que te digan que pareces más joven es mucho mejor que te comparen con el hijo de Drácula. Aunque solo sea cuando duermes. Anoche Flavio fue tocar su cama y empezar. Ya. Dios, ¿cómo puede roncar? ¿Eso por qué duerme así? Como un putancamo. El con de Drácula. Que ahora con el pelo ese no parece tan con de Drácula. Bueno. Ahora no sé qué parece. Ahora parece el hijo de Drácula. Ahora no sé qué parece. Ahora parece Drácula. El hijo cani de Drácula. Ay, ay, ay. Es que me ha hecho gracia Drácula. En fin, si se deprimen con las comparaciones, siempre pueden consolarse con un buen trozo de pastel del cumpleaños de Noel. Ah, no. Que me lo cabello ayer por la noche. Se acabó la tarta. No hay. ¿Por qué no hay? Sí, sí, que digo que no, que hay. Que no hay, Rafa, desaparecido. Nos lo han quitado. Nos lo han quitado. No, y no es porque yo tuviese ganas de comérmelo, ¿eh? Que va, para nada. Era un castigo por cómo tienen el vestidor. Madre mía. Madre mía. ¿Qué estás? ¿Una leonera? Mira aquí. La maleta por ahí. Yo tengo... Eso es de Rafa. Es que... Bueno, y la chaqueta esta está aquí todavía, ¿eh? Que esta es la que se puso Hugo. Esta lleva aquí ya desde Saker, ¿no? Pues... A ver, las dos maletas que hay en el vestidor son suyas, caballero. Y están ahí que tienes que vaciar. Sí, la que quieras allá, sí. La que quiera yo, ¿no? Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti... Pero, ¿quién quiere pastel cuando puede tener una clase con Zara? No te llena el estómago, pero sí que te llena las orejas de buena música. Hoy hasta les ha cantado en directo. Recuérdame que dejé flores en su puerta. Te has dejado engañar, ¿eh, Zara? Claro, es que... Yo creo que ahora me va a costar más no cantarles, porque ya ha abierto la veda. O sea, que cuando me lo pidan, soy una blanda, ¿no? Puede evitar... Pero es que, claro, me parecía... Ahora ya soy consciente de que se van yendo, ¿no? Y de que cada vez va a haber menos de ellos y... Y pienso, ojo, qué penita que... Pues yo sabía que a mi mamá y a Alan le gustaba mucho yo. Entonces me daba pena, pues, si me lo ha pedido ella. Que tiene la posibilidad de irse, pues... Que como me lo ha pedido ella, he dicho, venga, pues lo hago. Si el próximo día me lo pide alguien, pues está bien, pero... Ya veré. Es que los concursantes están súper metidos en tus clases, ¿eh? Da igual la canción que les pongas. Ellos cierran los ojos para escucharla y se ponen a cantarla. Eso sí que es implicación. Joder, es que es muy bonito porque por lo que me cuentan, como no pueden escuchar música, pues este momento yo creo que lo aprovechan como de verdad para... Como si fueran... Como si estuvieran comiendo un manjar, ¿no? O sea, creo que van ahí como bocadito a bocadito con lo que les pongo y en ese sentido me encanta porque al final yo siempre lo digo, la mejor manera de aprender y de estudiar música es escuchándola. Así que es muy bonito. Sigo durmiendo dentro de aquella noche fría. Bueno, se acabó escuchar música sentado. Ahora toca mover el cuerpo con Cristian y Mario. ¿Cómo estáis viendo la evolución de los concursantes, chicos? ¿Diríais que ya son bailarines o solo se lo creen? La verdad es que vamos viendo cositas poco a poco. Lo que pasa es que hoy no han tenido un buen día. Hoy estaba... La energía ha costado un poquito. Hemos tenido que estar ahí a pie del cañón intentándoles apretar. Cristian ha estado todo el rato ahí. Sí, venga, vale, damos. Están aún como... Como que en clase de baile se juzgan mucho. Al no ser bailarines, se juzgan los movimientos, que yo no estoy para esto, que esto no me va bien a mí, y entonces no sueltan. Eso les hace parar un poquito y no llegan hasta el final. Pero bueno, seguiremos rascando y haremos que lleguen hasta el final. Ay, mírenlos que bien se mueven. Espera, aquí falta Nick. Ah, es verdad, que ha ido al foniatra. Después intento hablar con Mamen para saber qué le han dicho y os explico por la noche. ¡Hasta luego! Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo Ok, Google, quiero hablar con la Academia de OT.